Una vez que nosotros tenemos las conexiones a los agentes o fuentes de datos que vamos a utilizar, tenemos que generar la lista de acciones que necesitamos. Muchas vienen ya para cargadas, pero si no tenemos que ir a Tools, Instrument Manager y agregar las acciones que nosotros necesitemos. Ok, entonces como ustedes pueden ver tienen varias para cargadas, por ejemplo tienen la carpeta default, la DAO 30, NASDAQ 100 y tienen algunas para cargadas. Una de las primeras cosas que se les complica a muchos usuarios nuevos es, sobre todo en el tema de futuros, cuando los futuros expiran no pueden borrar del default los activos. Eso es bastante simple, fíjense, este es un contrato del Standard & Poor's e-mini de 2008, simplemente lo pintamos y venimos aquí a este triangulito, hacemos clic y desapareció. Entonces lo primero que vamos a hacer, porque muchos de ustedes usan datos que no tienen una fuente online más segura que Yahoo, esta es una ventaja, ustedes no van a tener que usar otro programa para tomar los datos de Yahoo. Simplemente vamos a hacer el New y vamos a agregar la carpeta Yahoo. Vamos a darle OK y acá tenemos en Instrument List la lista Yahoo. Entonces vamos a agregar los que normalmente siguen más en Argentina. Tenemos que ir a New, donde dice Add a New Instrument. Hacemos clic, damos un segundito y ponemos Master Instrument. Digamos que vamos a operar Petrobras Brasil operando en Argentina, es APBR, dejamos Stock. Vamos a MISC, que es la otra lengüeta. Y donde dice Symbol Map, buscamos, como nuestros datos van a ser de Yahoo, buscamos Yahoo. Y escribimos lo mismo, APBR, perdón, .BA, porque es en Buenos Aires. Tenemos que seleccionar un mercado. En Definition. Vamos a corregir .BA acá también. Básicamente no es muy importante qué mercado elijamos. Vamos a elegir algo satélite, digamos. Vamos a elegir el NICE directamente. No es importante el mercado que elijan. Simplemente es una especie de forma de compartimentalizar todo. Vamos a darle OK. Y lo agrego acá donde lo tenemos. Entonces lo tenemos que buscar. Entonces hacemos APBR, Search, .BA por supuesto. Search y acá aparece APBR. Lo seleccionamos, le damos el triangulito hacia la izquierda y ya la tenemos agrada en Yahoo. Ahora, supónganse que ustedes quieren también TNARIS en VLAN. Hacemos clic en New de nuevo. Ponemos TN.me. Seleccionamos de nuevo un mercado cualquiera. Digamos el NICE. Vamos a MISC. Buscamos en Symbol Map Yahoo. Ponemos TN.me. OK. Y ahora venimos acá nuevamente y ponemos TN. Esto hay que hacerlo solamente una vez. Un TN.me. Search. Lo seleccionamos. Y nos regresamos a la carpeta. Ese es el modo en el que agregamos acciones desde Yahoo. Si ustedes no tienen una cuenta en Ameritoy, etc. Si ustedes tienen una cuenta Ameritoy, ya sea fondeada o no. Básicamente vamos a hacer una para ese caso. Vamos a ponerle TD a la de Ameritoy. Ahora tenemos la de Ameritoy. Y simplemente decimos OK. Quiero TNARIS, que no está en la lista. Entonces vamos a hacer el New. TS. Vamos a buscar NICE. Vamos a Symbol Map. Y ahora va a haber una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia es que lo que tenemos que hacer es buscar TD Ameritoy, que está acá. No vamos a Yahoo, vamos a TD Ameritoy. Ponemos TS. Le damos OK. Después venimos aquí nuevamente para agregarla. Buscamos el ticker TS. Obviamente pueden buscarlo entre todos los tickers, pero es mucho más lento. Hacemos así. Y la agregamos. Y ahora tenemos una carpeta que podemos agregar todos los tickers que nosotros queramos. Que es de Ameritoy. Otra de Yahoo. Y nuestra default. Si es algo que seguimos mucho, podemos agregarlo directamente a la default para que sea más simple. Así se agregan los datos. Y después realmente solamente es una cuestión de hacer clic en el instrumento para lograrlo. Eso lo voy a hacer en otro tutorial.